Listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo sobre... Ya no te escuchamos. Híjole. Se me hace que se desconectó. Vamos a esperarla un momento, por favor. Déjame comunicar con ella a ver qué problema tiene. Una disculpa. Listo. Ya estoy aquí de nuevo. Una disculpa. Buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo sobre mecanismos de participación ciudadana. Específicamente el módulo es sobre consulta popular, referéndum y plebiscito. La semana pasada, déjenme compartir la pantalla para... Gracias, ma. Vean, la semana pasada, vamos a recapitular, ¿no? Estuvimos discutiendo acerca de si, en términos generales, las consultas populares, los referendos y los plebiscitos eran positivos o negativos para la democracia, si realmente servían de algo, ¿no? En términos generales, dijimos que sí son positivos para la democracia, pueden fortalecer la democracia representativa, siempre que los veamos, ¿no? Como un complemento y no como un sustituto ni como una panacea. Les recomiendo muchísimo la lectura de la obra de Janina Welp. Janina Welp es una politóloga que trabaja desde Suiza este tema, tiene muchísimos artículos, libros, y justo ella sostiene algo contundente, ¿no? En la dosis está el veneno, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Si bien estos pueden ser muy positivos para la democracia, como estuvimos discutiendo la semana pasada, el viernes, en el diseño puede haber algunas trampas, también generalmente cuando estos mecanismos se promueven de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, también pueden implicar manipulación, reiteración del poder político, o también para legitimar decisiones previamente tomadas, decisiones también de carácter populistas, que no necesariamente irían en contribución con lo que estos mecanismos persiguen, que es involucrar más a la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, recomiendo muchísimo la lectura de la obra de Janina Welp. Estuvimos viendo, ¿no?, que estos mecanismos forman parte de la participación institucionalizada. Vivo cuál es la diferencia entre el plebiscito y el referéndum. El plebiscito tiene que ver con actos administrativos de los poderes ejecutivos, mientras que el referéndum tiene que ver con temas de actos legislativos, con las normas, con las leyes. Aunque aclaramos que en algunos lugares pueden llamarle al revés, ¿no?, a este tipo de mecanismos, o que algunos pueden llamar consulta, como a nivel federal tenemos, ¿no? La consulta popular a nivel federal incluye tanto la posibilidad de consultar actos ejecutivos como actos legislativos. Vimos el viernes, ¿verdad?, que existen tres tipos, básicamente, de consultas populares, de referéndum. Los que son controlados por el gobierno, de arriba hacia abajo. Referéndums constitucionales, como el caso chileno, que estuvimos comentándolo bastante. Y que les recomiendo ampliamente darle seguimiento hasta septiembre, que será el día en que el pueblo chileno decidirá si ratifica o no la constitución que ya está redactada. La versión definitiva, y que ustedes la pueden consultar y leer. Y el referéndum por petición popular, es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? Insisto, el ideal es que estos mecanismos se activen de abajo hacia arriba. Pero recordemos algo central. Todos los mecanismos de participación ciudadana, pero especialmente estos, ¿no?, de consulta ciudadana referente a un plebiscito, requieren de un importante trabajo de pedagogía pública, ¿no? No puede funcionar, no pueden funcionar estos mecanismos, cumplir con los objetivos que persiguen si no existe una socialización adecuada, si las autoridades electorales no damos a conocer adecuadamente cómo funciona, si no involucramos realmente a la ciudadanía en estos ejercicios. Vamos a ver que uno de los principales retos es fomentar la participación, porque los porcentajes de participación históricos en estos mecanismos son muy bajos. Veamos, simplemente recordemos cuánta participación hubo en la consulta popular, tuvimos a nivel federal, pero también revisemos los ejercicios que han existido a nivel local, la participación en estos mecanismos es muy baja todavía. Revisemos, por ejemplo, el caso del ejercicio, la consulta de presupuesto participativo de la Ciudad de México, que a pesar de tener ya 10 años en ejercicio, en funcionamiento, de aprendizaje, aún tenemos una muy baja participación, aunque sí es una buena noticia que año tras año, ejercicio tras ejercicio, va aumentando este porcentaje. Entonces, ahí hay uno de los más grandes retos, ¿no? Cómo hacer que la ciudadanía realmente vaya a participar. Vimos los antecedentes en la historia, vimos que desde la antigüedad es usado el referéndum, y que a lo largo de la historia los diferentes líderes políticos han utilizado estos mecanismos para legitimar decisiones, pero vimos que sobre todo se han usado para preguntarle a la ciudadanía ratificar decisiones previamente tomadas sobre límites territoriales. Entonces, vimos que eso incluso fue tratado de fomentar y ser usado por la ONU después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí nos quedamos justo, ¿no?, en el caso mexicano. Vamos a ver rápidamente estos tres antecedentes que resultan muy interesantes. Vean ustedes que en 1854 la ciudadanía fue consultada sobre si Santana debía continuar en la ciencia presidencial después de asumir el poder en 1853. Maximiliano de Hamburgo también pidió al grupo de conservadores que lo querían traer a México, que hicieran una consulta a la ciudadanía porque él dijo que no vendría a México a gobernar como emperador si la ciudadanía mexicana no estaba de acuerdo con eso. Entonces, se improvisa ahí una consulta y Maximiliano entonces acepta la corona después de una consulta que demostró su aprobación. Y también resulta interesante ver que Benito Juárez intentó llamar a un referéndum para aprobar las leyes de reforma, pero el Congreso desaconsejó esto y después de diferentes discusiones no se realizó, no se llevó a cabo. Entonces, vean qué interesante también en el estado de Chiapas, en el contexto de la independencia de México, de la corona española, también en Chiapas se realizó una consulta para saber si formarían o no parte del Estado mexicano. Entonces, son algunos de los antecedentes más antiguos que podemos encontrar en la historia de nuestro país sobre estos mercanios. Vamos a concentrarnos en el caso ahorita de, bueno, vamos a continuación a analizar el caso de la introducción en México de la consulta popular a nivel federal de las entidades federativas. Vamos a empezar con el tema de la federación. Se introduce el derecho de la ciudadanía a ser consultada desde 2012 con una reforma constitucional al artículo 35. Felipe Calderón fue quien presenta esta iniciativa el 9 de agosto. Vean que el día de mañana, ¿no?, se cumple básicamente 10 años, ¿no?, de que se aprueba este reconocimiento de este derecho a que la ciudadanía sea consultada. Y en 2014 se publica la Ley Federal de Consulta Popular, que fue publicada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Vamos a recordar básicamente cuáles son las reglas de la consulta popular a nivel federal, ¿no? Bueno, la definición, vean la definición, la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, la ciudadanía, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, vean que tanto en estos mecanismos de participación ciudadana se busca garantizar los principios que debe seguirse respecto al sufragio en una elección ordinaria, ¿no?, en una elección constitucional. Toman parte de las, ¿no?, entonces, un instrumento a través del cual la ciudadanía, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la federación. Entonces, como les mencionaba, este concepto de consulta popular es muy amplio, incluye actos que podríamos considerar exclusivos de un plebiscito, pero también de un referéndum, porque vean que la definición tiene que ver con una o varios temas, siempre que sean de trascendencia nacional o regional y que la federación sea competente, ¿no? Vamos a ver que, pues, al final del día esto puede llegar a ser muy subjetivo porque qué significa esto de trascendencia nacional, ¿no? Y vamos a ver qué es esto de la trascendencia. Vean, ¿no? ¿Quién define el tema de la trascendencia nacional? Si la consulta popular es presentada por la ciudadanía, la Cámara de Diputaciones, por mayoría, simple de sus miembros presentes, es quien avala o no si el tema resulta de trascendencia nacional. Ahorita vemos qué significa esto de trascendencia. Pero cuando... No, perdón, me estoy equivocando. Cuando la consulta popular es presentada por la Cámara de Diputaciones o la Cámara de Diputaciones o la Cámara de Senados o el presidente de la República es la Cámara de Diputaciones por la mayoría de sus miembros presentes quien avala si el tema es o no de trascendencia nacional. En cambio, cuando la ciudadanía es la que presenta la propuesta de iniciativa, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decide si el tema es de trascendencia nacional o no. ¿Qué criterios nos dice la ley que debemos de tomar en cuenta para definir si es trascendente o no un tema? Un criterio territorial y un criterio poblacional, ¿no? El criterio territorial tiene que ver con si el tema, la problemática que se va a consultar involucra a la mayor parte del territorio nacional o de una o más entidades federativas y también tiene un criterio poblacional, ¿no? Si este problema o este tema impacta de manera significativa en la población. Me parece que, pues sí, puede ser al final del día bastante ambigua o subjetiva esta definición que nos da la Ley Federal de Consulta Popular y seguramente con el paso de los años, con el aprendizaje y las experiencias y con criterios jurisprudenciales, seguramente iremos poco a poco definiendo qué es esto de la trascendencia nacional, ¿no? Porque la ley, pues no es, y creo que no podría ser tan específica, ¿no? Bueno, ¿qué más? La consulta popular será vinculante siempre que participen el 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, ¿no? Aquí podemos discutir si es un porcentaje elevado o no lo es. Hay quienes, desde que se publicó la Ley Federal de Consulta Popular, criticaron muy duramente el trabajo del legislador porque, pues es un porcentaje bastante alto. Si de por sí existe muy baja participación de la ciudadanía en estos mecanismos, pues parece que al final del día el peso que tienen los ciudadanos para decidir va a ser muy bajo porque se requiere un alto, un importante porcentaje para cambiar, bueno, para definir un tema de trascendencia nacional, ¿no? Ahorita me dan su opinión, vamos a terminar las reglas y me dan su opinión, ¿qué opinan de esto? Otras personas pueden concebir que si se pone bajo consulta de la ciudadanía un tema importante, pues definitivamente tendría que ser un porcentaje importante quien defina un sí o un no por un tema específico, ¿no? Entonces ahí hay una discusión importante que no existe, ¿no? En la literatura académica una verdad absoluta sobre cuál es el porcentaje ideal, pero dependiendo qué objetivos queramos con estos mecanismos es que vamos a definir, ¿no?, estos porcentajes. Pero si tenemos problemas en los últimos años, ¿no?, para promover el voto popular en elecciones ordinarias, constitucionales, federales, ¿no?, pues vamos a ver qué es prácticamente, suena muy imposible prácticamente, ¿no? Hay una muy baja probabilidad de que en algún momento dado un tema que se ponga en consideración de consulta popular logre este 40% que exige la ley, ¿no? Parece un tanto irreal. Entonces ahí tenemos una problemática importante. ¿Cuándo se realiza? Se realiza, la ley lo establece que debe ser el primer domingo de agosto, puede ser solicitado hasta el 30 de noviembre del año inmediato anterior al que se quiera realizar este ejercicio de consulta popular. Y bueno, entonces, estas son las fechas. Antes, con la publicación de la ley federal de consulta popular, se había considerado que podría realizarse, ¿no?, de manera concurrente al mismo tiempo que elecciones populares, pero se hace una modificación a la ley para que esto no ocurra así. Y entonces aquí hay una fuerte crítica, ¿no? El problema es que se dijo que si se ponía a la consulta popular en la misma fecha de las elecciones, pues va a traer el arrastre o de las preferencias partidistas. Pero el tema es que también hay un problema de carácter presupuestal. ¿Qué tanto nos cuesta al erario público, no? Hacer estos ejercicios que pueden realizarse año tras año y cómo hacemos para ahorrar, para que no se vuelva un gasto excesivo al erario público, ¿no? Y bueno, aquí ya hay muchas perspectivas. Una de ellas es, ¿por qué si es algo que ya mandata la Constitución es un derecho fundamental, ¿no?, reconocido en el texto constitucional, ¿por qué observamos o por qué concebimos como más importante que las autoridades electorales garanticen las elecciones, esos mecanismos de la democracia representativa? Y consideramos que no se debería de invertir el mismo recurso para garantizar el derecho fundamental a que la ciudadanía sea consultada en temas de trascendencia nacional y creemos que no se le debería de destinar el mismo presupuesto público, ¿no? Entonces, aquí podríamos cuestionarlo desde una visión de los derechos fundamentales, ¿no? Ningún derecho, vean ustedes así, ningún derecho, el derecho fundamental a votar y ser votada, votado o votade, no tendría por qué tener una jerarquía mayor, o estar en un nivel superior, frente al derecho, también fundamental, de toda la ciudadanía mexicana de participar en una consulta popular. Entonces, me parece que tenemos un problema muy importante porque es cierto, ¿no?, que nuestro sistema electoral es caro, pero obviamente cuesta dinero porque la democracia cuesta, ¿no? No podemos prescindir de un día para otro de las instituciones electorales que tanto trabajo nos ha costado construir y de la noche a la mañana pretender bajar también la calidad, ¿no?, de todo el material electoral que es utilizado en todos los eventos, ¿no?, de esta naturaleza que realizan las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, los soples con gran profesionalismo de un día para otro. Entonces, necesitamos ahí también discutir fuertemente, ¿no? Bueno, yo no vi este tema que estuviera presente como un tema central de la agenda de los principales partidos políticos, de la iniciativa presidencial para reformar el sistema electoral, ¿no? Pero aquí tenemos un tema, ¿no? Y desde el punto de vista, insisto, de la tutela de los derechos fundamentales, no tenemos por qué pensar que el derecho al sufragio pasivo y activo es más importante que el derecho a ser consultado, ¿no? En fin. Ahora, ¿qué temas pueden ser consultados? Bueno, ¿qué temas pueden ser consultados? Aquí también hay una gran, vean que vamos a ver que todo este tema tiene una gran complejidad, ¿no? Aquí también hubo una fuerte discusión. Vean que no pueden ser objeto de consulta popular. Uno, la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los respectivos tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Les mencionaba esto con una discusión filosófica muy importante que existe, ¿no? Y que tenemos una restricción muy clara aquí, una definición muy clara de este problema en la Constitución. El límite de la democracia participativa son los derechos humanos, con toda claridad. Tampoco pueden someterse a consulta popular. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución. La permanencia y continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. Eso evidentemente será puesto a consideración de la ciudadanía a través, uno, ¿no? De la figura de la reelección que ahora está vigente para las diputaciones federales y la senaduría, hablando estrictamente a nivel federal, pero ya también en todas las entidades federativas. Y en el caso de la figura de la revocación de mandato, ¿no? Que cumpliría con esta fracción 3 y que entonces no pueden ser objeto de consulta popular. La materia electoral, ¿no? Nuestra materia no puede ser objeto de consulta popular. El sistema financiero, ingresos, gastos, y presupuesto de ingresos de la federación. Pero ahorita me dan su opinión, ¿no? ¿Qué opinan de esto, no? Las obras de infraestructura en ejecución, si ya está a mitad, ¿no? Una carretera federal construyéndose, no puede, ¿no? De acuerdo con esto, pues, someterse a consulta popular, ¿no? Porque, bueno, ya hay unos fines también constitucionales que proteger. La seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Aquí ha habido una fuerte crítica por parte, por algunos sectores de la academia, en el sentido de, bueno, es que si no se puede preguntar esto, pues prácticamente no se puede preguntar nada. Entonces, ¿qué sí se puede preguntar? Y ahorita vamos a ver los primeros ejercicios que intentaron promover los partidos políticos sobre la materia electoral, la reforma energética, el salario mínimo, y en todos los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que era, que no se podían someter a consulta porque entraban dentro de estas restricciones del artículo 11, ¿no? De, de la ley federal de consulta popular, ¿no? Entonces, piensen ustedes, ahorita me dan su punto de vista, vamos a terminar de ver esta parte, y ahorita me dicen qué opinan de toda esta regulación. Vayan preparando quien quiera participar, ¿no? sus puntos de vista. Ahora, ¿quién puede presentar una consulta popular? El presidente, el presidente de la república, pero vean que solo puede presentar un tema, ¿no? En cada oportunidad. El 33% de cualquiera de las cámaras, solo una por cámara, el 2% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores pueden apoyar varias consultas, pero no proceden aquellas que tengan más del 20% de firma repetida. Entonces, aquí también hubo mucha crítica, ¿no? En el sentido de que pues este mecanismo puede ser activado tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿no? También hay una crítica porque algunas personas consideran que el 2% es un porcentaje bastante elevado para poder someter un tema, un problema público a consulta popular. Entonces, bueno, ¿quién avala esto? Dijimos, ¿no? Que la definición de la trascendencia nacional corresponde en su caso a la Cámara de Diputaciones o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dependiendo quién presenta el tema de la consulta, pero ¿quién avala? Oigan. ¿Pero quién avala? ¿Quién avala el tema de la si es constitucional o no el tema de la consulta? En todos los casos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vean esto, esto es un tema que me parece bien importante resaltar y aclarar porque la Ley Federal de Consulta Popular contempla que quien en su caso puede modificar la la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero determina si el tema de la consulta es constitucional y en un segundo momento avala si la pregunta es constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar en su caso la pregunta para que vaya acorde con el tema de la consulta popular. Aquí se cuestionó muchísimo ahorita analizamos esta tan polémica sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se dijo que esta primera consulta popular que tuvimos el tema de la consulta era constitucional sin embargo se consideró que la pregunta que estaba proponiendo el presidente de la República no era constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la pregunta para que sea constitucional. Aquí hubo una gran polémica un gran descontento de algunos sectores primero decían ¿por qué cambió la Suprema Corte la pregunta? Y vean que porque lo establece como tal la Ley Federal de Consulta Popular leí varias críticas de por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso sí modificó completamente la pregunta pero en el caso de la revocación de mandato ni una coma le cambió pero aquí sí me gustaría hacer la aclaración de que en un caso evidentemente la pregunta de la consulta popular no puede estar definida de una vez y para siempre en la Ley Federal de Consulta Popular en cambio la revocación de mandato es la misma pregunta para todas las consultas que se hagan de revocación de mandato la ley de revocación de mandato evidentemente no faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar en cada ejercicio la pregunta entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la revocación de mandato ojo vean se pronunció sobre la constitucionalidad ¿no? de la validez de la pregunta hecha por el legislador en la ley de revocación de mandato y entonces yo vi varias críticas ¿no? de por qué entonces la Suprema no le cambió ni una coma porque la consideró constitucional ¿no? por bueno la consideró constitucional hay que aclarar porque siempre se cae en este error ¿no? no se alcanzaron los votos de ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declararla inconstitucional por lo que no se logró declarar su invalidez su inconstitucionalidad entonces la pregunta quedó tal como la había redactado ¿verdad? el legislador pero por eso no le cambió porque no logró alcanzar esta mayoría de ocho votos ¿no? que se requieren para declarar una porción normativa inconstitucional entonces veamos ¿no? las diferencias porque sirvi ahí como algunos argumentos que me parecían inexactos por parte de algunos académicos y académicas y personas de los medios de comunicación ahorita discutimos todo eso ya sé que es muy muy polémico y que no vamos a estar aquí de acuerdo pero bueno ahora ¿se pueden hacer campaña? esto es un tema también muy controversial ¿no? la ley federal de consulta popular establece que ninguna persona física o moral sea a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular pero ojo esta prohibición tiene que ver con radio y televisión entonces no existe como tal una prohibición para que los partidos políticos puedan hablar difundir opiniones sobre los temas de la consulta popular a diferencia del tema de la revocación de mandato que la suprema corte de justicia de la nación consideró que era inconstitucional el texto de la ley de revocación de mandato que otorgamos facultad a los partidos políticos para promocionar los ejercicios de revocación de mandato que aquí perdónenme el comentario polémico pero yo no estoy de acuerdo con la determinación de la suprema corte de declararlo inválido porque los partidos políticos son entidades de interés público en lo particular y desde el punto de vista politológico se me hace una cuestión fuera de la realidad pretender que los partidos políticos quienes son los que se encargan de promover la cultura ciudadana la cultura cívica de incentivar el debate público se queden callados en un momento de tanta importancia para el debate nacional ¿no? Entonces podrían decirme ustedes oiga profesora pero no nos dijo que los mecanismos de participación ciudadana tratan de que la ciudadanía participe en estos mecanismos y que no sea lo tradicional de los partidos políticos por supuesto que sí ¿no? y lo ideal sería entonces que las autoridades electorales dominen el discurso público en estos momentos pero prohibir ¿no? que los partidos políticos hablen traten de dar argumentos durante los periodos en donde la ciudadanía debe reflexionar si revoca o no al presidente de la república y que los partidos deben de mantenerse callados se me hace de verdad algo que no se acorde con un régimen democrático con una discusión pública vigorosa contundente fuerte que debe existir en todo régimen político democrático pero bueno ahorita me dan su opinión porque sé que esto puede ser controversial ¿no? y bueno ya vimos que además hubo una violación masiva de una gran cantidad de servidores públicos a lo que los legisladores habían aprobado ellos mismos habían aprobado de no intervención aprobaron que el INE iba a ser la única autoridad que podía promover la revocación de mandato y aún así violaron la ley hablaron de ello y vimos que que a partir de ello se emitió un criterio bien importante de sala superior en el sentido de que ante una violación sistemática de la constitución sobre todo en términos del artículo 124 constitucional por una omisión histórica del legislador de regular las funciones del 124 constitucional y ante la falta de sanción a estos servidores públicos porque sabemos que los superiores jerárquicos no están sancionando y que hay servidores públicos que no tienen superiores jerárquicos como el presidente de la república o los gobernadores como en el caso de Bronco que no ha sido todavía sancionado desde la perspectiva administrativa electoral aunque desde el punto penal electoral ya está en investigación o en proceso pero vemos que hay un vacío entonces la determinación de sala superior es que una autoridad jurisdiccional puede en su caso pronunciarse si por si un servidor o servidora pública pierde en un momento dado el modo honesto de vivir para competir por un cargo de elección popular ante violaciones sistemáticas de la constitución entonces esto es muy importante pero debemos más allá de esto si discutir la racionalidad de las reglas que tenemos en nuestro modelo de comunicación política a mí sí me parece que tendríamos que revisar qué tan realista es pedirle a los partidos políticos ojo no a las autoridades y a los servidores públicos que ellos deben sí o sí garantizar el principio de neutralidad en los procesos electorales en los procesos de consulta popular pero a los partidos políticos eso sí se me hace a mí un acuerdo pero es una opinión estrictamente personal y finalmente se puede impugnar sí a través del recurso de apelación establecido en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral entonces antes de entrar a la sentencia y a los casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a casos concretos de las entidades federativas sí me gustaría preguntarle su punto de vista sobre algunos temas polémicos que tienen que ver con la regulación establecida en la ley federal de consulta popular ¿cómo ven ustedes estos temas? no sé si alguien quería participar mi querida Laura ¿cómo estás? te escuchamos hola buenas tardes bueno yo la verdad es que sí también creo que es ilógico que las entidades políticas no puedan hacer promoción del ejercicio en sí no en el sentido en que quieren que la gente mida su opinión eso no es lo que se busca sino hablar del tema sobre todo porque pues estamos casi estrenándonos si bien históricamente hay evidencia de que se intentaron consultas como tales no son parte de nuestra cultura cívico-política entonces invitar a la gente a que de pronto ah sí ya estamos todos muy politizados ya sabemos todo no es cierto o sea yo creo que pues los que estamos aquí en la sala todos estamos muy interesados en el tema electoral pero si nos volteamos a ver por ejemplo como familia pues la gente se te queda viendo y tú bien emocionado oigan sí no la revocación y se te quedan viendo y no saben ni siquiera lo que es revocación entonces creo que es importante porque por ejemplo bueno tú sabes que yo me dedico a hacer este pues mesas de análisis invito legisladores y tal y entonces esa discusión que daban ellos decían es que cómo puede ser posible que de parte del propio INE hubo muy poca difusión de lo que significa el ejercicio de lo que es la revocación y se permitió se abrió la puerta a que hubiera gente pues con mala con mala fe diciendo que el presidente se quería reelegir a través de este sistema entonces si de por sí la gente no tiene mucho contacto pues con la materia electoral y de pronto le dices a los partidos políticos que tampoco pueden hacer promoción del ejercicio más allá del sentido sino del ejercicio creo que si fue nos demuestra que la ley está muy poco pulida en ese sentido que acotaron demasiado el ejercicio de los partidos en tanto instituciones con el fin precisamente de la educación cívica y que desgraciada o afortunadamente me parece que desgraciadamente limitar a que solamente el INE fuera el único responsable de la difusión al mismo tiempo evita que llegue a más lugares por ejemplo me tocó esos días viajar a Guerrero y tuve días que la gente tenía sus mantas afuera de sus casas y estaban dando informes porque de parte del INE suena feo lo que voy a decir pero de pronto se les ocurre que nada más el Facebook y el Twitter son la república de la información y a la gente que no tiene redes sociales no les llega la información no saben de lo que se trata entonces es la misma gente la que se adjudica la tarea de informar a todos los que están a su alrededor de qué se trata el ejercicio entonces vaya así estamos como adentrándonos en esta cultura pero no es generalizada no le llega a los 120 millones de personas que hay en el país o 130 no les llega a los 93 millones de votantes sino a lo mejor a 30 los que están en la Ciudad de México el Estado de México las grandes capitales y a los locos interesados que nos metemos a la materia electoral pero no más entonces creo que si es bien necesario a nivel legislativo se revise cuánto deben regular y digo si es necesario que le digan a los diputados oye tú no puedes ir y pagar anuncios ni en radio ni en televisión ni en medios porque bueno vimos por ejemplo que TikTok ya es toda una situación de difusión de campañas y tal entonces los medios virtuales también tiene su responsabilidad y creo que es importante revisar pues hacer esta diferencia entre salir a informar gratuitamente yo no le cobro a ningún diputado la aparición en mi mesa pero hay medios que si lo hacen entonces una cosa es propaganda y otra cosa es difusión yo creo que hay que hacer bien pulcros en ese sentido para evitar caer en estos pues desatinos incluso de parte de partidos en donde acusan a unos pero ellos se defienden o sea creo que todavía hay mucho que pulir pero para hacer un primer ejercicio masivo me parece que la gente está pues contenta de pensar que se nos toma en cuenta más allá de que seamos o no expertos en el tema que se te pregunte es un ejercicio interesante y de pronto bueno contrastar un poco con la idea de Suiza te digo preguntan debemos ordeñar las vacas dos veces al día o solo uno tenemos que poner corrales para los becerros o no o sea cosas que a lo mejor a la gente de la ciudad no le importa pero de pronto no caer tanto en la preguntitis pero sí preguntarle a la gente a lo mejor sobre el gasto a mí sí me gustaría que preguntaran cómo quiero yo que distribuyan el gasto porque de pronto hay pues lujos y cosas suntuosas que las cúpulas del poder en México gastan sin derecho a digo que se les pague la pintolería de las togas cuando ganan 173 mil pesos creo que es bastante majadero y creo que podríamos opinar de muchas cosas poco a poco irnos acostumbrando a estos ejercicios así que pues creo que sí hay mucho que pulir en la ley para evitar caer en tantos recursos y en tantos pleitos que podrían se haber regulado desde la desde la legislación inicial muchas gracias querida Laura quiero resaltar un tema que mencionas este de las redes sociales que por un lado si nos vamos con la inercia de que no existe ya una brecha digital que toda la ciudadanía tiene redes sociales por un lado pero también por otro lado también desde mi perspectiva también no sé ustedes qué opinen tenemos un modelo de comunicación política un poco desactualizado ya estamos viendo un traslado casi completo de las campañas electorales a TikTok redes sociales Twitter Facebook y no vemos una preocupación genuina por las y los legisladores de garantizar la neutralidad de la red un concepto que es fundamental en estos tiempos de hiperconectividad obviamente es muy peligroso regular redes sociales porque podría implicar una restricción a la libertad de expresión pero pensemos en que no sabemos hoy en día qué tan libre es nuestro voto pensando en los algoritmos en cómo manipulan actores reales sin que nos demos cuenta nuestras nuestros sentimientos nuestras emociones pensemos caso Bolsonaro Brasil hay académicas académicos de prestigio que sostienen que Bolsonaro es producto de la infodemia de la desinformación entonces creo que necesitamos debatir de cómo el modelo de comunicación política en México que está concentrado actualmente en radio y televisión puede que no esté contemplando todo lo que deba de contemplar gracias querida Lau por compartirnos tu punto de vista hola querido Andrés ¿cómo estás? te escuchamos hola ¿qué tal? bueno mi participación justo era en este tema tan importante que acaba de tocar la regulación de las redes sociales esa línea tan delgada entre regularlas y violentar el derecho que tienen las personas el magistrado es píndola de hecho es uno de los principales promotores de intentar crear normas me parece que son adecuadas hasta lo mencionó usted cuando hace mención de que toda la regulación está sobre radio y televisión y la verdad eso no es que ya sigue estando y está bien pero no nos hemos concentrado nadie la quiere entrar al tema de intentar regular ¿por qué? porque es algo muy complejo entonces yo creo que si no estamos haciendo un lado pero si es necesario de alguna forma poner reglas pues intentar que sean lo más claras posibles para todos pero si hay que entrarle a ese tema gracias gracias Andrés definitivamente estoy de acuerdo contigo y hay formas hay formas en que esto se puede regular sin cuartar libertad de expresión ¿no? y yo siempre recomiendo revisar este documento de UNESCO escrito por Andrew Pudefat quien menciona con toda claridad las buenas prácticas internacionales las conclusiones que sacó el parlamento inglés después del caso Brexit ¿no? se hizo un estudio completo de cómo la desinformación influyó o no influyó en la ciudadanía británica para salir de la Unión Europea y hay recomendaciones muy puntuales para regular si el internet las redes sociales las grandes compañías que lucran con nuestras emociones con nuestras publicaciones día a día y que necesitamos hacerlas responsables de cuidar a sus usuarios entonces concuerdo completamente contigo Andrés mi querido Santiago ¿cómo estás? te escuchamos hola les bien buenas tardes a todas y a todos nos estaba escuchando y entré en conflicto porque este o sea para leer el documento que nos acabas de comentar es la primera duda que me surge ¿cómo regular redes sociales por ejemplo en este caso sin caer o seguir con el crimen de la sobre regulación en el modelo de comunicación política? porque a final de cuentas ok ¿cuál sería la finalidad o el espíritu de la regulación? ¿a qué punto iríamos? es un tema que es una constante de hecho en la sala especializada con respecto a la veracidad de la información fake news calumnia pero de una u otra forma a lo mejor no está expresamente la conducta descrita en la norma pero la sala y sala superior o la materia electoral como tal se las ha arreglado para regular y hasta cierto punto considero yo que bien cuestiones como redes sociales siento que irnos a meter más allá con respecto al alcance gracias por compartirlo con respecto al alcance de cómo participar o cómo debe participar Facebook o Twitter en una elección salvo que se trata de cuestiones procesales por ejemplo de que te contesten rápido un requerimiento de quién es el dueño de este perfil eso a lo mejor podría ser algo óptimo pero si la memoria no me fue allá ya la ley prevé la obligación de instituciones etcétera de ayudar a las de ayudar a las autoridades en la sustanciación de los procedimientos a los senadores entonces ahí no sé si sería mucho pedir un poquito más de ejemplificación con respecto a cómo regular porque a mí me entraría mucho el conflicto de si no si pedir una regulación más estricta con respecto a redes sociales no sería volvernos este big brother con respecto a la participación en procesos electorales si bien tenemos situaciones como las elecciones de Trump y la cuestión de Cambridge analítica siento que son factores distintos ¿por qué? porque al final de cuentas ¿cuál va a ser la diferencia entre nuestro modelo de comunicación que prácticamente vea al electorado como un niño al que busca al que quiere decir esto está mal y una regulación de redes que yo no voy a decir que la sobre explotación o la manipulación del electorado está mal porque lo está pero el modelo la regulación de redes para que no usen ciertos datos para orientar a las electoras a cierto punto en intención del voto entonces ¿cuál va a ser la diferencia? porque yo hacía voto de pronto no le veo mucha diferencia entre nuestro espíritu de modelo de comunicación y querer perseguir malas prácticas comerciales sí pero ¿cómo llegar a este punto de diferenciar entre la regulación de una práctica comercial y la regulación de la conciencia? creo que es la manera en la que podría yo definir gracias querido Santiago porque justo yo tenía en un inicio una opinión muy similar a la tuya y tú me conoces muy bien que siempre estoy defendiendo la maximización de la libertad de expresión ante la duda sobre todo esto es un criterio bien claro que siempre hay que preferir la libertad de expresión pero justo a partir de los casos Mariana Rodríguez que bueno yo incluso defendí la sentencia del tribunal porque me pareció excesivo lo que pretendía hacer el INE entonces entiendo tu preocupación y aquí hay que hacer varias aclaraciones de entrada regular no significa sancionar muchas veces nos vamos no creo que esa sea tu confusión pero muchas personas si se van por esa confusión de que regular establecer una ley sobre internet o redes sociales implicaría sancionar negativamente a mí me parece que eso sería errado implementar sanciones a actores políticos o a la ciudadanía sobre redes sociales a mí eso me parecería pernicioso como tú lo dices porque además implicaríamos bueno implicaría como agregarle más atribuciones al INE que ahora ya está sobre rebasado monitoreando radio y televisión todos los informes de gastos la fiscalización de cada una de las campañas en todo el país entonces parecería una tarea absurda entonces a ver tendríamos que separar por temas porque a ver la desinformación las noticias falsas ahí sí de plano estoy completamente en contra de que se regule la infodemia las llamadas fake news las noticias fabricadas y está esto muy claramente definido en los estándares internacionales las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se puede sancionar de manera negativa con multas mucho menos con privación de la libertad en ningún caso que alguien produciera noticias falsas las recomendaciones establecer medidas positivas que como aquí lo menciona Laura Ceballos más que hablar de regulación la exigencia sería de informar entonces las organizaciones internacionales promueven no regular la infodemia sancionar sino establecer medidas positivas esto que se llama alfabetización digital para que la ciudadanía pueda decidir en un momento dado los filtros ¿no? los filtros de ser un filtro para determinar en qué caso está ante una noticia falsa o no que la ciudadanía aprenda a hacer este fact checking ¿no? que es un ejercicio de esta noticia será verdadera o falsa y es un test que el ciudadano la ciudadana todos deberíamos de conocer para saber si estamos ante una posible noticia falsa entonces eso por un lado pero existen otras cuestiones que a mí me parece que sí debemos de regular ¿no? y que este documento estoy completamente de acuerdo con las recomendaciones de de Andrew Pudefat a raíz ¿no? un poco de lo que está sucediendo con casos como el de Mariana Rodríguez o el Partido Verde etcétera las recomendaciones tienen que ver con espérense aquí están vean vean a mí me parecen estas recomendaciones muy muy razonables tiene que ver con transparentar lo que ocurre en las redes sociales vean las empresas deben informar sobre el proceso de eliminación de contenidos ilegales y las garantías procesales necesarias para garantizar que las decisiones sean tomadas de manera respetuosa de los derechos humanos es decir que los legisladores las legisladoras pongan una clara un claro marco jurídico a estas grandes compañías para que para que eliminen además de con eficiencia y eficacia contenidos que sí sean ilegales ¿a qué me estoy refiriendo? violencia política contra las mujeres en razón de género discurso de odio discriminación etcétera que esto no está amparado bajo el ejercicio de la libertad de expresión porque a diferencia de la infodemia lo peligroso de eso sería volver al INE o a un OPL o a las autoridades jurisdiccionales sensores determinadores de la verdad y de la mentira eso es bien peligroso pero cuando estamos hablando de discursos no amparados por la libertad de expresión discursos de odio de discriminación de violencia en materia de de género o de otros grupos históricamente discriminados Alemania aquí lleva la batuta sacó una ley en la que justo sanciona a las grandes compañías de Google Yahoo Facebook que no están retirando el contenido tienes toda la razón el hecho de que no exista nada en la ley general de instituciones y procedimientos electorales o la de partidos políticos etcétera no significa que no exista un marco jurídico porque como bien lo dijo Santiago a través de criterios jurisprudenciales hemos resuelto yo también considero que muy bien los casos que se han presentado porque se han maximizado los derechos fundamentales la libertad de expresión sobre todo pero a mí me parece que si hay otros aspectos que no podemos dejar de lado esto por un lado por otro lado vean bueno aquí está la primera recomendación multar a las grandes compañías que no eliminan los contenidos ilegales dentro de los límites temporales establecidos en la normativa si es habido de muchos casos aquí hemos tenido muchos testimonios de que Facebook no quiere hacer caso a los OPLES cuando a través de medidas cautelares se ordena bajar violencia política en razón de género ponen muchísimas trabas y se ha tenido que hacer un trabajo de muchísimas reuniones con el INE con la policía cibernética y con Facebook para que cumplan con estas medidas cautelares entonces hay una gran resistencia entonces y mucho de esta resistencia es porque no está en una ley y ellos se amparan en los principios de Manila de que solo a partir de una resolución jurisdiccional se puede retirar contenido ilegal los intermediarios de redes sociales ahora vean esto esto me parece fundamental las empresas deben mostrar de qué manera manejan la publicidad política en sus sitios por ejemplo la inclusión de una marca en toda publicidad política digital que explicite los nombres de los responsables de las campañas es decir que si vemos un spot en redes sociales deberíamos de ver quién es el autor prohibir publicidad anónima se reconoce el daño potencial que puede ser causado por la velocidad de alcance de las comunicaciones que son reenviadas durante las elecciones y se toman medidas adecuadas para limitar esta problemática por ejemplo Whatsapp recientemente ha limitado a 15 la cantidad de usuarios a los que se puede reenviar un mensaje las autoridades electorales deberán decidir previa consulta con las empresas si impondrán o no una limitación semejante sobre todo las empresas de redes sociales durante las campañas electorales aquí me parece que en esto sí hemos trabajado las autoridades electorales del país en conjunto con Facebook Twitter habrá que trabajar con TikTok también para evitar que contenido político se pueda viralizar de esta manera ¿no? en Whatsapp ya hemos visto ¿no? que actualmente si se reenvía muchas veces algo se pone un letrero ¿no? reenviado y esto pues de alguna manera crea una alerta y después de que se reenvía muchas veces ya no se puede reenviar tanto ¿no? entonces esa es una de las medidas que sí se pueden regular con toda claridad que las empresas deban rechazar publicidad de paga con fondos provenientes del exterior durante las campañas electorales ¿no? Facebook sí monetiza campañas electorales y Twitter no entonces Facebook no tendría que recibir dinero para viralizar contenido de empresas extranjeras ¿no? etcétera bueno aquí hay una gran cantidad de medidas que las empresas deban establecer un procedimiento acelerado de atención de reclamos que permitan que los ciudadanos puedan denunciar las actividades en línea durante el periodo de desarrollo de campaña que durante el periodo de campaña electoral las empresas deban informar semanalmente sobre las medidas que toman para reducir la difusión de desinformación e información errónea sobre los casos que hubieran detectado que las empresas deban informar sobre las medidas que tomen para impedir la creación de identidades falsas y sobre los casos que todo esto se hace actualmente y no necesariamente tiene que irse a una ley pero ¿no? que las empresas apliquen medidas razonables en términos comerciales para implementar políticas y procesos no deberán aceptar pagos ni promocionar cuentas o páginas web que publican información falsa sobre sí mismos de manera sistemática y que las empresas muestren transparencia acerca del uso de plataformas durante las elecciones si surgen denuncias en su compra algo que a mí que me parece muy importante es que si un influencer es contratado por un partido político como actualmente vemos ¿no? que algunos influencers si van a promocionar algo pues aquí tengo por ejemplo una caja de Duvalin diga esto es un comercial ¿no? o alguna leyenda de que me están pagando a mí Alejandra Oteo por enseñarles este Duvalin ¿no? así tendría que ser ¿no? evidentemente vamos a ver muchas resistencias y complicaciones pero me parece que tenemos que discutirlo al menos ¿no? y no está insisto en la agenda pero ya nos estamos desviando del tema perdónenme que me apasiona mucho este tema de comunicación política ¿cómo ves Santiago? ¿te convence un poco o no? ¿o sigues? ya se salió de la reunión creo que no lo convencimos Abel te escuchamos hola compañeros maestra Alejandra buenas tardes un par de cosas por mi parte un posicionamiento respecto de la norma en la materia de participación ciudadana y un dato para su conocimiento este mi posicionamiento va en respecto con relación al 40% que marca la ley para que sea vinculante los resultados de la consulta ¿no? me aventuro me aventuro yo a pensar en un análisis muy muy somero porque no he hecho un análisis de fondo pero me hacía el siguiente planteamiento reducir a cero o sea a cero ningún porcentaje de para que la participación de el resultado de la consulta sea vinculante ningún porcentaje eso pienso en un análisis les comento muy somero que en ambos bandos sea del tema de que se trata que se someta a consulta se surgiría el siguiente planteamiento dirían las personas tanto las que están a favor del sí o del no en relación a lo que se consulte dirían si van 10 personas si un millón si van 10 mil y votan a favor de lo que yo no apoyo yo apoyo el no y votan a favor de sí este como voy a dejar que eso suceda creo que eso abonaría a que más gente participe en un análisis somero pienso eso que la reducción a cero del porcentaje para que la participación la consulta sea vinculante sea cero reducirla a cero incrementaría este porque nadie quisiera pedirían si va uno o dos personas y las dos votan a favor que sí o que no ya o sea va a ser vinculante no yo como bando que apruebo otra que apoyo lo contrario no puedo permitir eso y voy entonces pienso este eso respecto al porcentaje del 40% con respecto a a mi crítica al posicionamiento de la norma es ese y el dato para su conocimiento compañeros maestra es respecto a un ejercicio de participación en mi entidad en el estado de Querétaro en el 2016 hubo un ejercicio de plebiscito en el cual participaron 90 bueno la lista nominal de entonces era de 95.414 electores de los cuales de los 95.000 y Cachito participaron 13.266 7.000 y pico para el no y 5.000 y pico para el sí ganó la opinión del no se consultaba la pregunta que se consultó en este ejercicio de plebiscito en el estado de Querétaro fue ¿está usted de acuerdo en que se concesione el servicio público de limpia recolección traslado tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en el municipio del Marqués Querétaro se realizó en el municipio del Marqués uno de los cuatro municipios de la zona metropolitana del estado de Querétaro entonces fue este vemos aquí un antecedente este de la tecnología aplicada en el proceso electoral porque el ejercicio se realizó a través de una electrónica este esto que también sabemos que ya está en muchas de la mente ¿no? este sobre si hacer el voto electrónico ¿no? en un ejercicio ya de elección de cargos públicos respecto pues a mi compartimiento de para su conocimiento es cuanto compañero maestra Muchísimas gracias Abel me parece muy interesante esta reflexión ¿no? porque definitivamente ¿no? el hecho de que esté condicionado un 40% la idea de que tal vez no funcione para nada mi voto puede desincentivar la participación ¿no? entonces se me hace muy interesante y si ya hay un un candado para evitar ¿no? que se decidan cuestiones que pueden ser muy muy problemáticas en términos de derechos fundamentales y los temas que tenemos limitados pues no podría ser tan grave ¿no? como 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 lo se considera ¿no? Muchísimas gracias también por compartiéndonos este caso de recolección de basura me parece que es un gran ejemplo ¿no? de los temas que se pueden someter a este tipo de ejercicios ciudadanos ¿no? y que bueno no sé si si recuerdan el caso de Petro Urrego cuando que justo ¿no? estaba privatizado la recolección de basura en Bogotá y luego lo 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 vuelve lo estatiza lo vuelve público y de ahí empieza a haber problemas y de ahí se agarra la oposición para destituirlo y destituir inhabilitarlo en sus derechos políticos y que el caso llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos entonces imagínense cómo estos mecanismos pueden resolver este tipo de conflictos ¿no? Muy gran ejemplo gracias Abel Santi te escuchamos ya dejamos de ver a Santiago otra vez yo creo que el sistema y verdad tengo a Alejandro Edgar muy buenas tardes muy buenas tardes saludas a todos todas y todos desde Jalapa Veracruz dice usted que hoy comentamos un tema muy importante y la felicito por la brillante exposición ¿no? yo siempre he sido de la tarea o del pensamiento no vanguardista ni tradicional sino algo que ha pasado en México el que las jueces los jueces y las juezas resuelvan sin tener un reglamento interior sin tener una legislación secundaria una ley reglamentaria para mi para su servidor ese es un pretexto que digamos es que no cuento con la ley reglamentaria para que la primera el primer amparo que se otorgó en México fue sin la ley reglamentaria y han existido múltiples múltiples sentencias que se han dictado sin tener leyes reglamentarias secundarias la reforma del 2011 cuántas leyes reglamentarias se quedaron pendientes bueno ¿a dónde voy? ¿a dónde me dirijo? ¿no? a que las y los señores públicos las juezas y jueces que integren los tribunales electorales que es este caso cuenten con más experiencia en su formación profesional y la formación académica ¿verdad? para que cuando se les presente un tema de esta índole pues no estudien ya ellos ya conozcan precedentes conocen la materia desde que se ha iniciado en la transformación como hoy bien usted la expuso ¿verdad? y no sea gente improvisada pues que llegue nada más por cuestiones políticas ¿no? sino que llegue con gente de una carrera judicial amplia como la que usted ostenta ¿no? que pues más de 10 años en un órgano electoral la verdad ha hecho un excelente papel gente que conozca la materia electoral se requiere para este para esa situación ¿no? el tema de que hablamos del plebiscito ¿no? Veracruz fue uno de los primeros estados que en el 2000 instituyó lo que fue el plebiscito en una prisión local se llevó a cabo en el 2001 el primer plebiscito aquí en Veracruz y se hizo una pregunta muy criticable y otro muy plausible la pregunta principalmente fue si estábamos de acuerdo las y los ciudadanos con llevar a cabo el evento de la cumbreta Jim una situación muy criticable pues como se iba a preguntar ese tipo de temas ¿no? pero sin embargo fue un tema democrático que del 2001 a la fecha la cumbreta Jim sigue siendo todo un éxito y lleva a cabo una derrama económica bastante fuerte en el norte del estado de Veracruz sin embargo yo creo que el tema de la consulta ciudadana todos esos temas que ya estamos viendo pues la verdad se fortalecen el estado de derecho claro falta más por hacer ¿no? invitar a nuestros hermanos ¿no? de pueblos originarios a que también se les consulte tomarlos en cuenta para que esto se fortalezca ¿verdad? pero bueno estamos trabajando en esto y hoy usted lo ha puesto de una manera excelente muchas felicidades muchas gracias por irme y merecidos comentarios y resalto lo último que dijiste que mencionaste que me parece fundamental de recordar ¿no? este derecho fundamental que tienen los pueblos y las comunidades indígenas a ser consultados sobre todos los temas que puedan afectar ¿no? sus derechos reconocidos en el artículo segundo constitucional ¿no? esto no se nos debe de olvidar entonces muchas gracias por recordarlo Alejandro y por también mencionarnos este ejemplo de Veracruz me parece que todas y todos podemos aprender de sus experiencias locales entonces me parece fenomenal muchísimas gracias espero que sigan compartiendo esas experiencias no solamente en esta sesión sino en todo lo que dure este diploma muchas gracias querido Alejandro Santiago no sé si ya me escuchan ya perdón como que mi internet empezó a fallar escuchamos bien gracias este ahorita nada más escuchaba a Abel y a Alejandro más me acordé de dos ejercicios de participación ciudadana creo que ahorita en la intermedia en Quintana Roo a la parte de la gubernatura hubo un una consulta popular y remitiéndome al caso tabasqueño y lo digo con mucha vergüenza yo voy a decir por qué este en Tabasco desde dos mil seis hasta dos mil catorce tuvimos nuestra ley de participación ciudadana se da la reforma de dos mil catorce y este en los transitorios de la reforma abrogan la ley incluyen la consulta popular el referéndum y el plebiscito y le dan los respectivos ciento ochenta días al legislador para que emitiera el la ley reglamentaria estamos a ocho de agosto dos mil veintidós y Tabasco sigue sin contar con ley reglamentaria en materia de de pues de participación ciudadana por ahí de dos mil dieciocho dos mil diecinueve hay una zona en Tabasco que es un municipio que se llama frontera y tiene una comunidad muy grande que se llama Vicente Guerrero que lleva años más de lo que yo tengo de nacido este peleando por ser un municipio y ellos hicieron su solicitud mediante consulta popular para constituirse como un municipio ¿por qué? porque la constitución de Tabasco si la memoria no me falla prevé que para crear un nuevo municipio se tiene que realizar no me acuerdo si creo que es un plebiscito o un referéndum no me acuerdo qué figura usar este y lo que tuvo que suceder fue algo también muy curioso este se realizó una revisión de constitucionalidad del de la consulta de la consulta popular porque el instituto dijo que no se podía hacer por la cadencia ley reglamentaria el tribunal electoral nos dijo como es entonces yo estaba en el IEPC Tabasco este nos dice pues el artículo 8 de la constitución local si te da ciertos parámetros para realizar una consulta popular con base a eso tú vas a realizar tu consulta popular sobre este tema este pero pues llegó al momento de que el el tribunal superior de justicia revisó a la constitucionalidad de la consulta y creo que no procedió propiamente por esta cuestión de de la figura entonces pero es es algo bastante peculiar creo que ya no lo volvieron a intentar pero para crear un municipio en Tabasco se necesita realizar un mecanismo de participación ciudadana que no está reglamentado como tal y ya eso era lo que ahorita acordándome de de estos ejercicios en las entidades en Tabasco del modelo de comunicación política ¿me están escuchando? ¿se escucha? ¿se escucha? hola hola sí sí se escucha es que en un momento lo tenía apagado el micrófono sí se escucha bueno yo sí te escucho Alicina perdóname no sé si los demás pero yo yo sí te escucho perfecto ok muchas gracias sí se escucha gracias Alex ok Linda me dijo que también entonces creo que sí muchas gracias Santiago gracias por compartirnos este caso de Tabasco que interesante porque me trae muchas reflexiones ¿no? y quiero ligarlas con lo que nos mencionaba Alejandro en el sentido de que si hay una omisión legislativa ahí hemos visto que esto se ha ido desarrollando con los profesionistas las y los profesionistas profesionales del derecho electoral que forman parte de OPLES y de autoridades jurisdiccionales y no sé yo toda cuestiono ¿no? cómo dudamos de que los jueces electorales puedan maximizar derechos ante estas omisiones tan graves de los legisladores que involucran derechos fundamentales ¿no? entonces me parece gravísimo el caso de Tabasco donde el legislador no ha emitido esta ley reglamentaria gracias Santiago por compartirnos esto vamos a escuchar una última participación para seguir con la exposición María Eugenia te escuchamos hola buenas tardes ¿sí se escucha? ¿sí? ah bueno este muy bien gracias bueno referente a este tema tan interesante y a la vez tan nuevo y de cierta manera donde nos ha rebasado la tecnología algunos y y los medios de comunicación igual que se han hecho más más concretos o más alejados de de determinadas este pues círculos ¿no? por ejemplo bueno yo soy del Estado de México y este de alguna manera yo recuerdo cuando se iba a hacer la consulta ciudadana este con hay mucha gente para acá hay mucha gente longeva hay gente de 96 años 90 99 o sea y ese núcleo de la población se ha quedado fuera de pues de las redes sociales o sea no es gente que tenga ni Facebook ni nada que se le parezca entonces este esa gente a mí me me llama la atención porque es gente que está acostumbrada a emitir su voto a participar a ser gente activa dentro de de sus deberes porque si usted plática con una persona pues grande de edad te dice no es que a mí es mi obligación ir a votar la gente que se abstiene la gente más joven que no cree en la democracia por lo que ve este los mecanismos de participación ciudadana que a lo mejor no son los acordes y bueno ciertamente este pues hay cosas que se han rebasado y hay cosas que que quedaron como fuera de contexto de ciertas de ciertas personas que no están en en esos núcleos se podría decir entonces este cuando se iba a hacer lo de la consulta ciudadana yo recuerdo que estaba también lo de la reforma eléctrica este y te daba así como cosa no de de por ejemplo en el estado de méxico pues el gobernador y pues no no tiene nada de decirlo bueno para eso estamos en estas clases en esos debates no y porque pues somos personas libres de emitir nuestra forma de ver nuestras opiniones tiene ellos una cartera de de tarjetas rosas donde esas mujeres pues no nada más les da esa dádiva sino esas personas las tiene ni como activistas tienen que buscar 10, 15, 20 gente hacer como una una red pero ese pago es condicionado o sea y digo pues cuánto nosotros estamos leyendo que no se condiciona que no esto entonces como dicen los demás compañeros o sea si se necesita como este llevar a cabo algo pero a profundidad porque por ejemplo en el estado de méxico si se dan cuenta pues yo soy como del sur del estado de méxico pegado a michoacán y guerrero o sea aquí para que sea por ejemplo es una carretera federal donde pasa para ciguatanejo a capulco toda la parte este es una carretera federal entonces por ejemplo usted compara un municipio del estado de méxico hacia el norte y hacia nosotros pues haga de cuenta que pues nosotros pues deberíamos de pertenecer a guerrero o michoacano o algo así pero por ejemplo en esa ocasión las personas de la tarjeta rosa se encargaban de ir con las personas que tenían los abuelitos de la tercera edad a decirles que si votaban pues era para que hicieran una reforma de la luz de lo eléctrico y que les iban a cobrar la luz de los otros y te da mucha risa o sea digo que alevosía o sea que mala onda y pues era gente pues o sea toda esa y a mí me impresiona porque pues con ese de tarjeta rosa nos han robado a lo mejor con poner carreteras este mejores escuelas porque realmente es una participación pero dentro de su partido o sea es una es de mala fe es con alevosía es un dinero que se mezcla para fines propios de un partido porque yo lo veo de esa manera entonces por ejemplo fíjese muchos estábamos súper contentos no pues la consulta popular y pues es algo bonito no y tienes que ir y y la gente que pues vea y crea porque por ejemplo supongamos en mi pueblo si hubiera una consulta ahorita nuestro presidente está haciendo un corral de toros está haciendo un palenque está haciendo este y no hay una gota de agua en el pueblo entonces imagínese si hubiera este o las escuelas están cayendo o X o muchas cosas que se pueden hacer entonces que es lo que uno ve pues se trunca se trunca esa posibilidad de decir oigan que creen pues hace falta eso como ven entonces como alguien por ejemplo del estado te va a decir ah pues allá que le hagan un corral de toros nosotros en que nos beneficia o a nuestros hijos en vez de hacer una a lo mejor unidad deportiva donde o sea te da mucha entonces que cree que si si nos hace falta como y por supuesto yo agarré y les explicaba no es para que se quede el presidente que está ustedes es su su este o para que siga o para lo de la revocación entonces por ejemplo si se necesita como profundizar en ciertos aspectos yo de mi parte lo de la tarjeta rosa lo veo garrafal porque es hacer campaña tres años pagada con nuestros impuestos este con alevosía de tres años o sea y nosotros tenemos un estado de México dele para o sea nosotros no sé muchos son de otros estados y a lo mejor son estados diferentes son más bonitos pero si usted le da para el norte para la o sea está pero increíblemente dañado entre la delincuencia entre muchas muchas cosas entonces de cierta manera si es bueno para mi punto de vista a mí me encanta y me gusta por ejemplo que si se fuera de la forma de consulta porque porque ahí nosotros si la regamos pues vamos a a castigar nosotros mismos pero ¿a quién le dice que nosotros ocupamos eso? o sea ni al caso entonces yo soy igual este pasó algo muy trascendental nosotros en nuestro municipio hay un lugar que es un lugar cercano donde son pueblos originarios donde tenían como escondidas a esas personas porque les hacían ver a los niños pequeños la gente grande obviamente no pero las personas nuevas les daba pena decir que ellos venían de pueblos originarios pues se hizo el reconocimiento de ese pueblo originario y fue algo tan tan maravilloso de gente muy adulta que pues tenía su dialecto sus usos sus costumbres su forma su forma de organizar cosa que los demás le quitamos ese desarrollo esa forma y realmente que bueno que se ha abierto tanto porque muchos que a lo mejor somos más grandes no nos vamos a dejar engañar que todo ese tipo de gente estuvo limitada escondida y era una vergüenza decir que que era de un pueblo originario entonces si se ha avanzado falta mucho pero de lo que se ha avanzado se agradece y como decía el compañero pero arriba hace falta un poquito más de profundizar de ver y de y de aterrizar porque hay muchas buenas ideas pero lo maravilloso es aterrizarlas y que caigan donde donde produzca donde florezca donde sea pertinente esa es mi mi aportación muchas gracias muchas gracias María Eugenia siempre es un gusto escucharte porque siempre nos platicas casos muy interesantes desde desde tu principio y tocas puntos muy importantes de entrada como muchas personas quedan fuera de esto de las redes sociales no podemos utilizar criterios utilitaristas cuando estamos pensando en la garantía en la tutela de derechos fundamentales entonces de entrada aquí se resalta de por qué tan importante la de pedagogía pública cuando estamos hablando de la socialización de estos mecanismos de democracia ciudadana por otro lado me encantó este caso que comentas de los pueblos originarios espero que nos compartas después el nombre de este pueblo originario para darle seguimiento al caso y estas malas prácticas estas malas prácticas que se siguen haciendo cómo evitamos que se trasladen las malas prácticas de los procesos electorales ordinarios en la mañana discutimos esto también en el diplomado de derecho electoral sobre las candidaturas independientes que trasladan las malas prácticas de los partidos políticos de las candidaturas queremos fomentar nuevas figuras pero se trasladan nuevas prácticas pero también me parece importante lo que dice si avanzamos todavía falta mucho pero siempre hay que poner las cosas en su justa dimensión a veces sobredimensionamos y esto me recordó este libro que les mencionaba el viernes pasado de Marta Nausbaum de de que las emociones políticas a veces nos rebasan y necesitamos lo que dices que si hemos avanzado pero todavía falta mucho por hacer gracias María a continuar con la presentación nos queda prácticamente media hora bueno entonces como ustedes observarán gracias a todas a todos quienes participaron es imposible discutir todo lo que esto involucra pero vean que pues hay todavía no muchas cosas que mejorar de la ley que pulir y que también tendrán sí o sí que ir trabajando las autoridades jurisdiccionales y tendremos que sí fomentar una desde mi perspectiva desde mi humilde opinión fomentar una interpretación extensiva del derecho fundamental de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a ser consultados en fin bueno vamos ahora a ver en términos generales en qué entidades federativas se cuenta con la figura de la consulta popular ahorita que María Eugenia hablaba del caso del Estado de México en esta entidad federativa corríganme si estoy equivocada pero hasta la fecha no han publicado una ley de consulta una ley de participación ciudadana aunque sí existen algunos mecanismos que se han hecho de manera proactiva o a partir de ley orgánica municipal pero no existe ley de participación ciudadana en el Estado de México y todavía en algunas entidades federativas además de que como lo mencionaba Santiago existe una omisión legislativa en muchas entidades para establecer leyes reglamentarias en fin vean ustedes que hay entidades federativas que contemplan tanto previsito como referéndum como consulta ciudadana un momento por favor perdónenme es que aquí tenemos un problema familiar con unos gatos que estamos cuidando y no aparecen tan perdidos en la casa perdónenme bueno perdónenme por platicarles ok vean es que me distraje por acá vean acá ahora Baja California ¿no? tiene también estos tres mecanismos plebiscito referéndum consulta popular insisto hay que ir a la ley para ver cuál sería entonces la diferencia entre plebiscito y referéndum y la consulta popular tiene que ver siempre con quién activa cada uno de estos mecanismos y qué se puede preguntar ¿no? Baja California Sur también cuenta con los tres mecanismos vean que Campeche hasta el momento corrígeme si todavía no tengo actualizado este dato pero hasta el momento no cuenta con una ley de participación ciudadana el estado de Chiapas tiene los tres mecanismos que estamos estudiando en este módulo también el estado de Chihuahua Ciudad de México ¿no? tiene también plebiscito referéndum y consulta ciudadana además de otros mecanismos como en otras entidades Coahuila también cuenta con las tres con los tres mecanismos Colima solo cuenta con plebiscito hay problema con el micro hay un poco el audio como que se entrecorta un poco el video bien pero el audio entrecortado un mayor un no se escucha nada no te ves bien o sea se ve normal bien el video pero no se escucha nada ahora de plano se ve entrecortado pero ya ya de repente vuelve tu voz pero a mitad de tus oraciones se corta ya me escucha mejor si ahí si ok es que ya me di cuenta que pasa estaba haciéndole así no 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 sé no sé qué está pasando me avisan porque se apaga de repente solito el micrófono porfa si se vuelve a apagar me van avisando esperemos que no vuelva a pasar qué más Michoacán Morelos Nayarit vámonos más rápido para irnos a los casos les voy a compartir esta presentación para que ustedes vean las entidades federativas pero vean que una gran cantidad cuenta con las tres figuras y más otros mecanismos hasta aquí Puebla contaba con una iniciativa de ley habrá que actualizar si sí ya cuenta que Querétaro también tiene una gran cantidad de mecanismos Quintana Roo ya nos mencionaron que ha habido casos también recientemente tampoco San Luis Potosí parece que tiene bueno también tiene una iniciativa de ley hay que revisar si sí se aprobó ya Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas obviamente una gran cantidad de mecanismos y también Tlaxcala Veracruz Yucatán y Zacatecas que hay que decirlo el Instituto Electoral de Yucatán está organizando un evento sobre mecanismos de democracia participativa habrá que darle seguimiento porque están invitando ponentes expertos en este tema y va a darse del 23 al 25 de agosto para que lo agenden y le demos todas y todo seguimiento esto me lo platicó el consejero Roberto Ruz que está muy interesado en estos temas de participación ciudadana bueno vámonos al análisis de los casos como lo mencionábamos desde que se publicó la ley federal de consulta popular los partidos políticos intentaron activar la consulta popular en diferentes temas vean que existe lo que se llama la revisión de la constitucionalidad en la materia de consulta popular que como lo mencionamos es facultad es atribución expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la primera de 2014 vean la pregunta que se intentaba hacer ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo el gas la refinación la petroquímica en la industria eléctrica esto fue promovido y vean que firma esta solicitud de consulta popular el actual presidente de la república Martí Batres Elena Poniatowska Claudia Sheinbaum y Javier Jiménez ¿no? y pues aquí les pongo la liga de la sentencia por si quieren revisarlo más a fondo la Suprema Corte de Justicia dice que no porque es uno de los temas que no pueden ser objeto de consulta popular en términos del artículo 11 de la ley federal de consulta popular lo mismo con todos estos casos lados de 2014 vean la pregunta en este caso la presentó la propuesta Gustavo Madero ¿estás de acuerdo en que la ley federal del trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval? la Suprema Corte dijo que esto tiene que ver evidentemente con tema del presupuesto público de los egresos ingresos lo cual no puede ser objeto de consulta popular y se declaró inadmisible ¿no? Tenemos también la 3 de 2014 aquí tenía que ver también con el tema de la materia energética vean qué preguntas estamos proponiendo ¿no? en términos pedagógicos pues está muy complejo ¿no? ¿estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? pues está muy ambiguo ¿no? de entrada ¿qué dicen los artículos 25, 27 y 28? la ciudadanía en términos generales estamos conscientes de qué dicen estos artículos ¿no? y cuáles reformas ¿a qué reformas nos referimos? ¿no? entonces bueno esta es la pregunta que se estaba sometiendo a consideración y lo mismo ¿no? como en la 1 de 2014 se dijo que esto no podía ser objeto de consulta popular finalmente tenemos la 4 de 2014 aquí se quería preguntar el PRI quería preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que se modificara la Constitución para que se eliminaran 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadorías plurinominales ¿no? pensando en pues esta polémica que ha habido históricamente ¿no? de que los plurinominales al final del día son pues las personas más influyentes de los partidos políticos que no hacen campaña que no buscan involucrarse con la ciudadanía y pues hay mucho malestar en ese sentido pero bueno también hay un prejuicio en ese sentido porque pues también recordemos el origen de las cantituras de representación proporcional que tiene que ver con la reforma del 77 ¿verdad? y poder permitir la participación de la oposición al sistema electoral mexicano porque solamente hasta ese momento el PAN había ganado si no mal recuerdo cuatro cuatro curules de mayoría relativa y pues prácticamente no había existido oposición entonces las plurinominales han sido fundamentales para la transición democrática en nuestro país además de que garantizan que permiten que exista cierta pluralidad ¿no? en los órganos representativos pero el artículo 11 de la ley legal de consulta popular es muy clara muy claro señala que no se puede someter a una consulta popular la materia electoral entonces la suprema corte rechazó esta propuesta entonces la consulta la primera que tuvimos fue como todas y todos recordaremos el año pasado y fue bastante bastante controversial la determinación de la suprema corte justicia de la nación esto sí me gustaría muchísimo saber su opinión yo sé que la mayoría o las voces mayoritarias opinan que esta sentencia no es la mejor de la suprema corte no hay una crítica muy fuerte a saldívar en los últimos meses en los últimos años ¿verdad? pero a ver vamos a analizarlo a ver qué vamos a analizarlo críticamente a ver qué opina a ver recordemos ¿cuál es el procedimiento de una consulta popular quien la quiera presentar debe escribir un texto explicando cuál es la razón cuáles son las razones las motivaciones para someter a la ciudadanía un tema específico a mí se me gustó lo voy a admitir a mí se me gusta esta sentencia que fue controversial recordemos que fue el engrose lo que al final se publica porque el proyecto original de José José María el ministro José María Aguilar recordemos que incluso dijo mencionó el ministro que era un concierto de inconstitucionalidades y que incluso no faltó el gracioso que hizo la lista en Spotify del concierto de inconstitucionalidades ¿no? está muy gracioso la verdad ese tema vean la lista de reproducción de Spotify entonces bueno la cultura popular mexicana siempre tomamos con humor algunas cosas ¿no? pero bueno más allá de eso a mí me gusta la sentencia porque a ver sí me gusta la sentencia porque no lo aborda desde la perspectiva de que se va a someter a consulta popular un enjuiciamiento expresidente sino que en la sentencia y tal como interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la propuesta que presenta el Presidente de la República tiene que ver con un tema fundamental que es el de la justicia transicional ¿qué significa la justicia transicional? es pues diferentes instrumentos fuera de la justicia ordinaria de los litigios ¿no? los litigios contenciosos tradicionales la justicia transicional tiene que ver con una mirada al pasado para tratar de llegar a una justa memoria de los hechos históricos que han tenido repercusiones terribles para los derechos humanos y que han dejado víctimas en los estados nacionales que todavía no se han visto reparadas integralmente en los daños entonces a ver es polémico lo sé ¿no? podemos estar o no de acuerdo me gustaría muchísimo saber su opinión pero a mí me gusta este enfoque que se le da a mí me parece que eso sí era el sentido si no se trata aquí de defender a nadie ni al presidente ni a nadie pero si ustedes revisan las primeras entrevistas que por ejemplo le hacía Carmen que fue una idea de Carmen Aristegui les quiero decir en una oportunidad antes de las elecciones Andrés Manuel estuvo en una entrevista con Carmen Aristegui y él decía ¿no? que él no iba a perseguir a los presidentes ¿no? que él quería ir hacia adelante y que si el pueblo mexicano quería ir hacia atrás en un sentido de justicia transicional de perdonar estos errores del pasado por llamarlos de alguna manera sería el pueblo el que tendría que decidir y Carmen Aristegui le dice en un programa ¿y por qué no nos somete a consulta? y Andrés Manuel dice ah, mire es una buena idea ¿no? entonces de entrada vean que si vamos a una interpretación ¿no? originaria del propósito del presidente si tiene que ver con esta idea de la justicia transicional de que sea el pueblo en un momento dado que determine si vamos hacia adelante o si descarbamos en el pasado para reparar de manera integral el daño ¿no? un poco bien pensémoslo como ocurre en el caso colombiano el plebiscito de paz colombiano que fue para muchos especialistas un fracaso porque no se realizó un trabajo de socialización adecuado de lo que implicaban estos acuerdos de paz con las FARC en Colombia pero se sometió a consulta por popular porque vean la problemática tan grave que está detrás ¿no? años y años de asesinatos de violaciones masivas a los derechos humanos por parte de las guerrillas colombianas y los grupos del crimen organizado y lo que estaba proponiendo el Estado era perdonar ¿no? en una clase de amnistía y empezar ¿no? de nuevo y que entregaran las armas entonces muchas personas evidentemente estaban en contra porque lo que querían era justicia ¿no? entonces para gran parte del pueblo colombiano este acuerdo podría representar impunidad pero para otra parte del pueblo colombiano esto implicaría poder cerrar heridas y tratar de ir hacia adelante ¿no? pero las víctimas esto hay que tenerlo siempre muy claro son las únicas que tienen ese derecho legítimo a perdonar ¿no? en el caso de algo tan fuerte como este tema entonces revisen la sentencia revisen la sentencia y vuelvan a leer desde esta perspectiva a ver si les hace clic o no es legítimo si están completamente en contra porque la otra lectura tiene que ver con ¿cómo vamos a preguntarle a la ciudadanía si quiere que las autoridades hagan su trabajo? lo que mucho se discutía es a ver si nosotros si las autoridades tienen noticia de que expresidentes de la república han violado la ley tienen que sí o sí por oficio perseguir estos delitos ¿estamos de acuerdo? entonces eso por un lado otras personas decían no se puede someter a consulta si alguien es culpable o inocente ¿no? entonces por eso el proyecto de Luis María Aguilar iba en ese sentido y esa es una interpretación específica o una interpretación específica de la intención del presidente de la república desde mi perspectiva pero aquí la mayoría dijo que no ¿no? la mayoría se inclinó por una interpretación que maximiza y así lean la sentencia así viene se opta por una interpretación que maximiza el derecho de la ciudadanía a ser consultada el derecho de las víctimas de diferentes sucesos históricos a decidir si perdonan o no perdonan entonces a mí me gustó mucho la sentencia porque desde esa desde esa óptica se percibe este mecanismo de participación ciudadana otra cosa es la pregunta que bueno ahí sí podemos estar de acuerdo en que no fue la mejor opción ¿no? tal vez vamos a ver la pregunta original ¿no? ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Huertari Ernesto Zedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada Felipe Canterón y Lojosa Enrique Peña Nieto antes durante y después de sus respectivas gestiones la Suprema Corte ¿no? la mayoría de los ministros interpretaron que esta pregunta no era constitucional pero el tema de la consulta un poco desde la perspectiva de la justicia transicional y como se expresa el documento que presenta el presidente de la república no tiene que ver exactamente con lo que se dice aquí en esta pregunta y entonces como lo establece la ley federal en un momento se tiene que pronunciar sobre la constitucionalidad de la consulta y en un segundo momento sobre la constitucionalidad de la pregunta la pregunta a todas luces es inconstitucional ¿no? porque se está dando nombres específicos y y sí está dando a entender la primera interpretación de la minoría del ministro Luis María Aguilar de que las autoridades competentes hagan su chamba ¿no? pues eso sí es absurdo ¿no? desde una perspectiva constitucional pero la sentencia la maneja muy bien no se trata de consultar a la ciudadanía por cuestiones que las autoridades están obligadas a hacer sino que esto tiene que ver con facultades discrecionales que las autoridades pueden implementar a partir de un tema como ese de la justicia transicional como es establecer comisiones de la verdad que bueno ya se estableció esta comisión de la verdad y bueno entonces la suprema cambia la pregunta y la deja así ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno evidentemente a nosotros probablemente que estamos involucrados en temas políticos electorales constitucionales pues nos parece que entendible esto pero definitivamente para la ciudadanía ¿verdad? puede ser complejo y bueno aquí podemos sí empezar a hacer una crítica ¿no? al partido político a las organizaciones afines a Morena propio Morena de que así no se promocionó ¿no? como se estaba realizando la sociología la pedagogía pública la sociedad era ¿estás de acuerdo con que se encarcelen no? vamos a encarcelarlos no sé qué entonces híjole ¿no? ahí está como las disonancias cognitivas que tuvimos todas y todos los ciudadanos en el momento en que se promocionó esto por un partido político específico ¿no? pero desde mi perspectiva eso no implica silenciar al partido político ¿no? sino en todo caso pues darle más peso a la promoción institucional los otros partidos políticos también para contribuir a explicar adecuadamente de que iba el tema de la consulta popular ahora bueno aquí están los argumentos por la constitucionalidad ¿no? me gusta la interpretación pro persona que se hace en la sentencia no se ejerce una función jurisdiccional sino una función de control exante dentro de un procedimiento dirigido al ejercicio de un derecho de participación política estamos hablando de un derecho fundamental yo creo que eso a veces se deja de lado la consulta popular es un derecho humano cuyo ámbito de aplicación se centra en las facultades discrecionales de los órganos representativos no tiene que ver con las facultades que sí o sí deben de cumplir ¿no? como el de investigar conductas delictivas cuando sí se tiene conocimiento de esto y aquí también podemos hacer una crítica ¿no? a cómo ha funcionado el Estado mexicano durante años que se persigue muchas veces a los enemigos y no se persigue a los amigos ¿no? entonces sí la Fiscalía General de la República tiene muchísimas áreas de oportunidad todavía ¿no? y ahí evidentemente no podemos quitar el dedo del renglón 3 la identificación de la materia de la consulta se debe hacer a la luz de todos los elementos de la petición y debe preferirse aquella descripción que en igualdad de condiciones maximice el ejercicio del derecho a la consulta a mí eso también me parece muy razonable no sé qué piden ustedes ante la duda consideramos válida la consulta o la consideramos bueno no inválida sino pues sí viable bueno en términos de la ley federal de consulta popular admisible o no admisible bueno sí constitucional o no constitucional el tema y la pregunta hay dos hay diferentes caminos y eso a mí sí me parece bien importante ¿no? porque también nos estamos muchas veces peleando enconando polarizando a la sociedad porque pensamos que sólo existe una verdad jurídica pero si lo analizamos a fondo podemos llegar a diferentes caminos jurídicos ¿qué interpretación es la que debemos de preferir? a mí sí me parece que aquella que maximice siempre los derechos fundamentales y eso lo establece además no lo digo yo el artículo primero constitucional ¿no? desde 2011 en caso de duda ¿qué interpretación deben los ministros ministras los jueces constitucionales seguir? si a mí me lo preguntan la interpretación que maximice los derechos fundamentales nos caiga bien o nos caiga mal el presidente de la república nos caiga bien o no un partido político a mí me parece que un error que hemos tenido como sociedad perdonen que sea tan crítica en esto y que sea tan polémica mi opinión aquí pero a mí sí me parece que muchas veces nos ahogamos en la coyuntura y dejamos que que sobre todo prevalezcan nuestras filias y nuestras fobias y me parece que tenemos que ir más allá de si la promuevo o no el presidente de la república sino que tenemos que ver que esta es la primera el primer ejercicio que tuvimos ¿no? evidentemente hubo muchos errores muchas cuestiones cuestionables criticables pero a mí me parece que siempre son bienvenidas estas discusiones álgidas ¿no? entonces a mí me parece que también es una pretensión absurda perdónenme que lo diga así tan fuerte pretender ser suiza con el primer ejercicio de consulta popular cuando suiza lleva más de 300 años haciendo consultas ¿no? entonces no queramos desde mi perspectiva humilde opinión correr cuando apenas estamos aprendiendo a gatear como democracia somos una democracia bastante adolescente entonces bueno esta es mi opinión muy humilde que les comparto pero yo sé que no es la más popular porque hubo muchos errores de los partidos políticos del partido en el poder del mismo presidente de la república para socializar esto además y esta es una crítica que sí quiero hacer de la reducción presupuestal a las autoridades electorales debemos de tomarnos en serio el trabajo del INE de los OPLES que no pueden trabajar con semejantes recortes presupuestales ¿no? la democracia cuesta eso también hay que tenerlo claro bueno entonces déjenme comentarles estos otros casos resueltos por sala superior en relación con el tema de la consulta popular y me dan su opinión si así lo desean déjenme verla ahora ay no ya estamos a 5 minutos mejor aquí lo dejamos les quería también comentar aquí les dejo estas sentencias en donde se sometieron algunos problemas jurídicos ante sala superior y también les quería contar este caso de planta cervecera mexicali rápidamente en donde la ciudadanía sometió a consideración de el OPLES en Jalisco si se debía o no construir esta planta cervecera a mí me parece un tanto desafortunada la sentencia de sala de Guadalajara porque se optó por una interpretación restrictiva del derecho a la consulta se dijo que no se podía hacer porque ya estaba pues una un permiso de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California perdón no es el OPLES de Jalisco es el OPLES de Baja California el que dijo esto que ya había un acto técnico administrativo que decía que no se iba a impactar de manera negativa el medio ambiente y que podía atentar directamente contra el principio de legalidad de derechos constitucionales contemplados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal Entonces esto se impugnó llegó hasta Sala Guadalajara y Sala Guadalajara dijo que esto que no se podía pero a mí me parece que se pudo haber hecho una interpretación distinta optar por una interpretación distinta porque al final ¿qué pasó? AMLO bueno estas personas que estaban en contra ¿no? de la construcción legítima ¿no? es una pensemos en el caso de Nuevo León y la falta de agua que existe ahí actualmente me parece una molestia ciudadana una preocupación legítima que se quiera construir una planta cervecera que ponga en entredicho un derecho fundamental tan importante como es el acceso al agua y estos ciudadanos se acercaron para pedir el apoyo del presidente de la república el presidente de la república somete esto a una encuesta yo lo llamaría una encuesta hay quienes lo han calificado desde mi perspectiva erróneamente como un ejercicio ilegal evidentemente esto no es ilegal pero vean que no es por el cauce institucional ideal que debería de estar porque se negó a los ciudadanos por la vida institucional y bueno se hace este ejercicio yo lo veo como una encuesta pero que no que no sabemos ¿no? al final del día la calidad con que se hace este ejercicio que los OPLES realicen estos ejercicios las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales es una garantía de que el ejercicio se va a realizar de manera limpia de manera auténtica ¿no? y entonces pues hay muchas dudas ¿no? falta legitimidad en este ejercicio y bueno al final de cuentas la ciudadanía que participó ojo votó porque no se construyera la planta cervecera pero vean cuánto representa en realidad de la lista nominal de baja california el punto nueve por ciento ¿no? ah no espérenme ¿dónde está el porcentaje? estoy de acuerdo en que se termine de construir no estoy de acuerdo ganó bueno bueno aquí no tengo el porcentaje bueno al final del día ¿no? las personas que participaron en realidad es una minoría del estado porque participaron en este ejercicio aunque ganó el no un porcentaje muy bajo ¿no? entonces bueno el presidente que hizo canceló esto y después estaba se estaba llevando esto a un litijo internacional porque había inversión extranjera directa en esta planta cervecera al final del día creo que se llegó una negociación y se está negociando para que se construya esta planta en algún otro lugar del país pero pues evidentemente generó pues muchísimo malestar ciudadano y críticas entonces a mí me parece en el sentido que fomentar los mecanismos por la vida institucional nos podrían ayudar a prevenir este tipo de ejercicios que si bien es un ilegal y que pueden mostrar cierto pulso ciudadano pues no pueden darnos una garantía de calidad ¿no? bueno ya estamos sobre el tiempo ya son las nueve de la noche sé que es para ustedes muy pesado ya hablamos aquí dos horas pero los que ya se tengan que ir no hay ningún problema pero quienes se quieran quedar a comentar algo de lo aquí de lo aquí comentado con toda confianza yo me quedo hasta que el último queda a participar entonces les consulto les consulto si alguien quisiera hacer un último comentario final pregunta o cuestionamiento Laura te escuchamos yo nada más quiero agregar aquí en el chat estábamos diciendo pues finalmente hay que reconocer que si en efecto no somos suiza tenemos una democracia que tiene apenas cinco elecciones presidenciales con un instituto electoral hecho hacia los ciudadanos entonces o sea no se trata de echarle toda la calabaza al INE no yo no estoy diciendo eso pero si hay que reconocer que hubo muchas fallas que hace falta mucho trabajo y que ojo si en efecto el recorte hizo mucho daño pero también creo que es importante que reconozcamos que la burocracia adorada tiene la culpa de muchos de los recortes ahí están las investigaciones de periodistas serios como Nancy Flores de Contralínea en donde dice ¿cómo puede ser posible que el presidente del INE mande a pagar la tintorería de su toga y tenga un auto o sea todas estas investigaciones que refuerzan pues el el recorte que el finalmente el Congreso le dio al INE o sea no se trata de quitarle el dinero para que trabajen sino se trata de quitarle el dinero con el que de alguna manera la gente identifica estas cúpulas doradas entonces en los estados yo no vivo aquí en Morelos vivo en Cuernavaca me dedico precisamente a hacer observación electoral me dedico a hacer pues un programa de mesa de análisis de lo que sucede a nivel político y te puedo decir que si no fue por Gaby Jiménez y que siga la democracia y que pagaron ellos lonas para pegar en los camiones no hubiera habido mucha más difusión fuera de la televisión y el radio hay que entender que también hay gente que necesita o que no no tiene otras formas de comunicarse o de saber del mundo si no es porque va aquí como decimos en Cuernavaca en la ruta iba escuchando el noticiero entonces hay que entender que también hizo falta difusión a nivel calle que la gente salió me tocó hacer observación yo no no pertenezco a Morena no no estoy afiliada a ningún partido pero salgo como observadora llego a una de las casillas que siempre observo son como siete casillas las que siempre observo y que ahora recortaron las ubicaciones y las pusieron en una sola mesa y de repente llego y hay gente la tercera edad nos dice es que yo siempre voto aquí quiero votar pero resulta que no está mi casilla y el INE no hizo o el Ople no hizo la labor de poner mantas con dos tres días de anticipación de oigan las casillas fulanas y sultanas se van a mover a la ubicación tal eso lo hizo la ciudadanía en unas cartulinas chiquititas y llegaba la gente a querer votar y no encontraba no es que la gente no saliera de la casa no se trata de una política perversa de parte del presidente o sea no se trata de eso se trata de que creo que para hacer un primer ejercicio estuvo bien pero que también le falta y si le decimos al INE uy no si estuvo padrísimo caemos en ese mismo vicio de creer que todo está bien hecho y no es así creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y entre ellas la participación de la gente que se anota para ser capacitador para ser presidente casilla bueno incluso para ayudarle a la gente a encontrar sus casillas creo que eso es muy valioso y eso es lo que tenemos que ir como fomentando que suceda más no estoy en contra del trabajo del INE no estoy diciendo que el INE no sirva simple y sencillamente que hizo falta ¿por qué? pues porque a lo mejor de repente incluso si tú si tú te das cuenta no se dieron como que no se tomó tan en serio al principio porque decía el INE pues no no me dan presupuesto yo no la voy a llevar a cabo y como que se estuvieron esperando al final al final y cuando al final de cuentas dijeron la haces o la haces ya como que todo fue muy precipitado y entonces la ciudadanía queda en medio de una lucha entre el poder político y el instituto y toda esta esta lucha de ver quién puede más que si la corte que si te acuso o sea al final de cuentas fueron demasiados factores externos al mismo ejercicio los que enturbian y en un momento dado hasta pueden polarizar lo ya de por sí polarizado los que aman al presidente y los que lo odian a muerte entonces creo que es bien importante que como ejercicio se le quitara toda la paja alrededor y se viera justo eso el derecho de la gente a decidir quiero que se quede el presidente porque me encanta o quiero que se vaya porque lo odio porque ha cometido diversos delitos porque o sea creo que eso es lo que se tiene al final que apreciar que la gente pues salieron 15 millones de personas y dijeron si no o 3 o 20 o los que hubieran salido y al final eso es lo que cuenta y que si hay que hacer las críticas me parece de manera constructiva entonces y también si vas a criticar es porque tienes de alguna manera una cierta participación y dices oye yo me la rifo y le dediqué todo el domingo a ir fui como a 15 casillas en Cuernavaca y fui a la casilla especial y fui porque al final eso es algo que me interesa más allá de mis filias y mis fobias yo no llego preguntando oye eres de Morena entonces dame tu opinión no yo llegué a hacer mi trabajo y creo que eso es algo que tenemos que apreciar también en la gente que le otorga todo un fin de semana o a la capacitación o al trabajo y pues de alguna manera suena a comercial pero sí la democracia la hacemos todos los que estamos preocupados de llevar a cabo todas las tareas y pues reconocer que una cosa es disminuir el presupuesto en las cosas que son suntuosas y no en el ejercicio de las personas que se dedican precisamente a capacitación a papelería etcétera entonces creo que ahí podríamos también tener alguna una injerencia en la revisión del presupuesto peso por peso si se te dan 19 mil millones de pesos en que los gastas porque pues de alguna manera tiene que alcanzar porque es una la nota entonces revisar como ciudadanía en que se gasta y entender que cada cada voto tiene un costo porque pues requiere de mucha organización y de mucha gente detrás y no es recortar nada más porque sí porque no eres afín a mis ideas políticas sino revisar que el presupuesto alcance para hacer la labor de la mejor manera y pues si ganas 100 mil 200 mil creo que puedes mandar a lavar tu toga con tu salario ¿no? Muchas gracias Lau creo que hay que ver ¿no? estos áreas de oportunidad errores de autoridades como de partidos de manera igual ¿no? entonces aquí bienvenidos comentarios a favor y en contra de esto se trata hacer un balance ¿no? y pues bueno de esto se trata la democracia nosotros vamos a estar de acuerdo vamos a tener la misma percepción entonces bienvenidas todas las voces gracias Lau tengo aquí la mano de Javier Olivares te escuchamos buenas noches maestra Tello compañeros compañeras solamente muy breve usted mencionaba que en el estado de México no tenemos una ley de participación ciudadana y es este incómodo incluso para los ciudadanos de tiempo completo que no tengamos esta herramienta cuando estamos a un ladito de la ciudad de México y año con año vemos que la ciudad de México las grandes obras que afectan a las colonias son sometidas a su consideración entonces mi pregunta es ¿cómo podemos los ciudadanos de a pie lograr que nuestros congresos aprueben esas leyes de participación ciudadana? muchísimas gracias nunca lo había visto desde esa perspectiva pero gracias por compartirnos tu percepción creo que tienes toda la razón toda la razón hay que presionar para que se publique pronto una ley de participación ciudadana gracias Javier finalmente tenemos la mano de Héctor Bernal adelante buenas noches bueno pues la participación ciudadana tiene que ver con la cultura cívica directamente es decir con la parte la relación entre el gobierno y el ciudadano la parte de la legalidad y la legitimidad de la acción del gobierno en ese sentido se tiene que fortalecer desde mi punto de vista desde la elaboración de los planes en las tres esferas los planes de desarrollo ¿por qué? porque únicamente se dicen que se van precisamente los planes se organizan a través de foros de participación ciudadana pero nuestros foros pues son muy exiguos tal vez no hay una comunicación directa para que participen los ciudadanos en los planes y a partir de ahí ya hay temas que como comentabas muy atinadamente al principio que cómo se define la trascendencia ¿no? o sea cómo vamos a definir la trascendencia para que se sometan ciertos temas o asuntos de carácter público a consulta popular pues a partir de ahí pues ya se requiere la participación y bueno pues ya ahí se maneja también yo creo que hay que ir precisando con estos ejercicios que ya se están llevando a nivel nacional y en algunas entidades federativas con la cuestión del 40% para que sea vinculante o como dicen ¿no? también para que al menos el 2% ¿no? cuando es precisamente de procedencia de la ciudadanía o sea que el 2% tiene que haber y en ese sentido bueno pues si no se alcanzan ambos bueno también aunque sean temas de trascendencia y aún más si son temas de trascendencia no van a proceder o no se van necesariamente a encauzar como se se requiere entonces bueno pues también ahí hace falta la periodicidad o sea para que tengamos cultura cívica debe ser un hábito y para que haya un hábito debe ser periódico y bueno pues hasta ahorita lo único que puede ser bueno pues es el presupuesto participativo porque es un ejercicio anual pero los temas de trascendencia pues no tienen un es esporádico o es coyuntural no es periódico entonces si no hay una periodicidad para hacer consultas no podemos fortalecer la cultura cívica o la cultura política y en ese sentido pues no vamos a tener pues esa incidencia en los asuntos de relevancia yo creo que esas son las observaciones con base precisamente a esta exposición que has realizado y bueno pues tenemos que ir perfeccionando con base a los resultados que hemos tenido muchas gracias Héctor me parece muy importante lo que dices creo que con esto podemos concluir este módulo hace falta mucha mucha cultura cívica muchísima me parece que no nos hemos tomado en serio como se debe la importancia de fomentar la cultura ciudadana insisto desde la escuela educación cívica y ética era una materia como extra como de sobra como porque lo dice el programa de la SEP se quitó esa asignatura por un tiempo y no le dedicamos el presupuesto el mismo presupuesto la educación cívica que le dedicamos a vigilar y a castigar a los partidos políticos y no está funcionando entonces me parece fundamental lo que nos acaba de decir Héctor y me gustaría que con eso con esa reflexión nos fuéramos muchísimas gracias gracias a todas y a todos de verdad ha sido muy interesante dialogar con ustedes les felicito por estar inscritos inscritas en este diplomado espero que lo culminen con muchísimo éxito y nos seguiremos viendo en otros espacios académicos seguramente de esta escuela judicial para seguir debatiendo este y otros temas que son tan relevantes para mejorar la calidad de nuestra democracia muy buenas noches y hasta la próxima gracias buenas noches buenas noches que estén muy bien muchísimas gracias buenas noches gracias gracias